En este video les mostraremos el servicio para un damper charger RockShox RL3, el cual tiene bloqueo para manubrio. Durante el video podrán ver todas las partes que componen internamente al damper, se puede ver el cabezal, la membrana, los componentes internos que van dentro de la membrana, el cabezal inferior, su pistón, los retenes, todos los empaques y de hecho también se ve una llave Allen la cual usamos como guía para detener todas las rondanas del cabezal del pistón interno. Una vez ya limpias todas las piezas las acomodamos en un tapete de silicona para poder revisarlas minuciosamente previo al ensamblado. Como podrán ver son demasiadas partes las que componen al bloqueo interno de una suspensión en este sistema charger ya que es bastante complejo y hay que darle un servicio constante para que nos dure muchos años y pueda siempre funcionar de la manera correcta. Ya que es una pieza bastante compleja y delicada que tiene demasiadas partes internas la cual además solamente forma parte del bloqueo de una suspensión. Continuamos con el ensamblado de esta pieza y además el purgado. La pieza internamente lleva algunas partes con un tipo especial de grasa y además debe llevar una densidad de aceite específico el cual hay que checar muy detalladamente en el manual de fabricante. Y no sólo eso el procedimiento para purgar esta pieza tiene que ser bastante delicado para que también podamos garantizar que funciona de la manera apropiada. Como pueden ver estamos montando el damper en una prensa la cual tiene unas almohadillas de goma para no lastimar esta pieza y también la presión que se ejerce es mínima y además se tiene que purgar con las jeringas especiales de la marca RockShox con las entradas compatibles para esta pieza. Es muy importante tomar en cuenta que el mecánico que brinde servicio a esta pieza tiene que tener todas las herramientas, los manuales y el conocimiento para hacerlo de la manera correcta. Y por último les mostramos el funcionamiento de esta pieza que vamos accionando el pistón y se infla la membrana que esa es la función que tiene y también usamos una herramienta para simular el bloqueo que es el que va en la parte del manubrio para ver que vean cómo es que se traba esta pieza, cómo bloquea correctamente y fluye adecuadamente. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok. Búscanos como Gallo Bikes.